Consejo de Gobierno en el que las medidas en materia de educación han estado muy presentes. Luz Verde a ocho nuevas titulaciones de FP, seis de ellas de grado superior y dos de grado medio en una apuesta por la formación profesional como oportunidad a la hora de mejorar la empleabilidad de los alumnos. Algo que se persigue también con la FP Dual, la gran apuesta del Ejecutivo Regional. A fecha de hoy ya hay 30 proyectos presentados para el próximo curso que afectará a más de mil alumnos y por tanto hay un gran compromiso por parte de las empresas en recibir alumnos de formación profesional para brindarles unas prácticas y la mayoría de ellos en un 90% hacerles un contrato fijo al final de esas prácticas. Y en materia de educación también el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de algo más de dos millones de euros para completar el servicio de transporte escolar en la región para el próximo curso. El Gobierno de Cospedal garantiza el servicio de acompañamiento del transporte escolar para que se preste en las condiciones de máxima seguridad. Esta aprobación supone una contratación de 319 acompañantes en 295 rutas escolares para dar servicio a más de 5.240 alumnos. Acuerdos que se completan con el gasto de más de un millón de euros que se destinará a la contratación de 35 fisioterapeutas y 14 técnicos sanitarios a lo largo del próximo curso y que trabajarán con alumnos que tengan necesidades educativas especiales.